¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta que estemos aquí de regreso con un nuevo video. Hoy les voy a platicar muchas, muchas, muchas cosas. Tenemos aquí, como pueden ver, casi todo el zoológico o el safari, pero es porque hoy les voy a platicar sobre las pieles exóticas. Quiero decirles un montón de cosas. Oigan, pero antes de que yo les platique todo lo que les tengo que decir, quiero que ustedes me cuenten cómo les fue Navidad. ¿Sí les regalaron sus botas o no? Porque si no se las regalaron, ahí vienen todavía los reyes magos. Tienen chance de pedirlas y yo espero que les lleguen. Y ahora con esta información que les voy a dar, pues bueno, yo creo que por llegar atrasado les corresponde un regalo más nice. ¿Ustedes qué piensan? Va, entonces hoy les voy a platicar sobre pieles exóticas. Una piel exótica es una piel que no encontramos en cualquier lugar. Es una piel que viene de un animal que no es ganado equino, ganado porcino, ganado vacuno. Es una piel, pues ahora sí que más elevada. Una piel exótica tiene muy alto costo. Y una piel exótica te da también una imagen y un estatus muy elevado. ¿Por qué? Porque es una piel fina, no es una piel cualquiera. Tiene un proceso diferente al que puede tener cualquier otro tipo de piel. Entonces, pues lleva un trabajo especial para que nuestros clientes usen unas botas especiales. ¿Qué más les puedo contar de las pieles exóticas? Porque en estos tiempos es súper común toparse con imitaciones. Y así como las imitaciones de bolsas de lujo o de, no sé, marcas de ropa, también en las pieles a veces encontramos imitaciones que son muy buenas, pero no son originales. Y no hay como lo originales. Las pieles exóticas originales pueden tener marcas cicatrices que son solamente una marca de su autenticidad. Porque todos los animales de donde provienen, pues estuvieron vivos. Entonces pasearon por ahí, anduvieron por ahí y por acá. Y pues cualquier así detallito mínimo que pueda tener la piel es simplemente una muestra de que tu bota, tu bolsa o el artículo que tienes de piel exótica es 100% original. Algo más que te puedo platicar de las pieles exóticas es que sí, hay mucha gente que se estresa al hablar de esto. Hay quienes le tienen miedo a las pieles exóticas, hay quienes, pues, dicen que es una mala práctica. Entonces nosotros aquí en Botas el Malcreados somos una empresa responsable y tenemos conciencia de todo lo que puede afectar el uso o mal manejo de pieles. Entonces, todas las pieles que nosotros manejamos vienen con un certificado internacional que se llama CITES. CITES nos provee, digamos, un amparo o una garantía más que nada de que las pieles vienen de un criadero, de que traen un proceso en el que no se hizo, pues, nada ahí como de chanchullo ilegal y que no estamos, pues, afectando los ecosistemas. Entonces a lo que vamos es que yo te invito a que con tus compras contribuyas al comercio formal y al comercio como nosotros y no seas cómplice de todo el tema ilegal que daña a las especies en peligro de extinción, que es lo que nosotros buscamos proteger y a pesar de tener un lujo, que seamos responsables y, como te dije al inicio, conscientes. Entonces, va, con esto dicho, entonces yo ya te puedo platicar toda la gama de pieles que manejamos, a ver cuáles son las que más te gustan y te voy a dar muchos datos interesantes. Pero eso será en la cápsula de la próxima semana. No te la pierdas. Espérala y nos vemos aquí el siguiente viernes. ¡Gracias!